En coproducción con Canal Encuentro, la Universidad Nacional de Rosario realizó la serie documental Los Rosarinos, dirigida por Héctor Molina, cuyos primeros cuatro capítulos fueron emitidos a principio de este año. La serie aborda la ciudad de Rosario desde su historia, sus mitos, la diosincrasia de su gente y su cultura. Como Perla, uno de los capítulos presenta una canción grabada por 40 músicos de la ciudad. Cuando te despiertes cada día Con el cuerpo de aire y ese olor Lo interesante era poder convocar en una misma canción a un abanico lo suficientemente amplio de músicos de esta ciudad, que es uno quizás de los rasgos que tiene más atractivos, más convocante, uno de los rasgos por el cual a Rosario se la mira, se la considera, se la tiene en cuenta. Músicos jóvenes y no tanto nuevos y consagrados son quienes le dieron vida a la versión colectiva de la canción Cuando, escrita por Jorge Fandermole. Cuando es una canción bastante vieja. Es de principios de los años 90 y en realidad creo que parte de unos bocetos que empiezan sin un objetivo muy definido, como ocurre con muchas canciones que uno empieza a escribir y no sabe de qué se tratan. Y después de a poco se fue definiendo como una canción. Es una canción que con algún tipo de línea de pensamiento optimista en relación a cómo las cosas se pueden modificar o pueden cambiar o cómo se las imagina uno en un futuro hipotético. Pensando que en algún momento las cosas pueden ser modificadas y siempre y cuando ese hace referencia a un futuro posible. Cuando fue grabado bajo la dirección de Héctor Molina el montaje de Francisco Cini y la mezcla de audio de Iván Tarabelli. Lo que yo hice fue armar una base tomando prácticamente el tema original de Fandermole con su versión bastante parecida y esa base fue reemplazada como corresponde. Cada uno tocó arriba y sacamos lo que era de máquina. Inclusive después volví a tocar yo también. Esa fue mi función y coordinar lo que es incoordinable. Yo no voy a decir yo no voy a coordinar el talento de cada uno. Es decirle Dalia, sé lo que sabía hacer. Eso fue mi coordinación. Fue muy enriquecedor, muy sorprendente como también cada uno dentro de su aporte no traicionaba su estilo. Porque si bien todos con la amabilidad lógica de cada caso y de cada invitado, sintiéndose invitado, preguntaba al anfitrión, que no lo era tal, que quería que hiciera. Y en realidad era así lo que quiero. Para mí es como un regalo porque el hecho de que estén tanta gente cantando eso y tantos amigos y tantos músicos de diferentes, además de diferentes distracciones, de diferentes géneros y estilos, maravilloso. El capítulo Cuna de Artistas es el que incluye el tema Cuando, con entrevistas a Lito Nevia, Juan Carlos Baglietto y Rodolfo Cholo Montironi, entre otros músicos locales. Los capítulos se pueden ver y descargar en el sitio web de Canal Encuentro.